Efectivamente, esta fue una de las obras que fueron priorizadas por parte del Comité de la Reconstrucción para las Provincias de Mandavilla y Esmeralda, y una vez cumplido con las fases técnicas, que son estudios, elaboración de pliegos y un proceso llevado a cargo por Ecuador Estratégico Empresas Públicas, que es una empresa que está dando muestras de cómo las cosas se pueden hacer bien y de manera honesta hemos concluido con esta fase con la firma del contrato. Es el contrato y el desembolso del anticipo, eso quiere decir que desde el día de hoy corre ya el plazo de ejecución del proyecto. Este es el primer proyecto que va a salir de muchos del paquete con el préstamo del Banco Europeo de Inversión. En este proyecto que va a salir el día de hoy, ya con IVA y un porcentaje que tiene de seguridad el contrato por el final, por algún imprevisto, 6 millones 450 mil dólares. Ustedes saben que el tema del Palacio Municipal, como lo llamamos la sede municipal de aquí del área de Puerto Viejo, son dos fases. Esta es la primera fase. La primera fase es la reestructura del edificio actual y en la segunda fase viene un edificio nuevo con áreas exteriores. Este valor que les di es para la primera fase. Las obras que se han construido a través del Comité de Reconstrucción nos sucedió con Mercado Calderón, está sucediendo con el Plan Prisa. Hicimos acompañamiento técnico también en lo que era el Parque Las Vegas. Y en todas las obras siempre estamos haciendo acompañamiento, señalando que más que obstruir, siempre será precautelando que las obras cumplan las especificaciones técnicas, porque luego quien las va a administrar es el municipio de Puerto Viejo. Para Puerto Viejo lo que está previsto ahorita con fondos del Banco Europeo, en una lista previa, ya que el comité, que ahora va a estar aquí el presidente del comité, que les puedo hablar, priorizó, es la implementación de los centros comerciales autónomos. Esto aproximadamente tiene un presupuesto referencial por el momento de 15 millones.